La sillita musical es que barbaridad Los ministros nunca salen de fatalidad Los años, el piraña siempre nos protegerá Viva la batera, cómo se ve en ella Viva la batera, cómo se ve en ella Viva la batera, cómo se ve en ella Viva la batera Esto demuestra que efectivamente el sector público está en pie Está con mucha fuerza, ha asumido esta negociación Con toda la responsabilidad que implica Y creo que es una potente señal al gobierno Lo dijimos, queremos negociar Pero queremos negociar en tiempos reales Queremos hacerlo con responsabilidad, con seriedad Vamos a estar disponibles a negociar Si es necesario, esta día domingo con tal de avanzar Pero para eso también el gobierno No solo tiene que decir que tiene voluntad Tiene que efectivamente actuar en consecuencia El gobierno no da respuesta No dice cuál es su propuesta de reajuste Nosotros hemos dicho 8,8 Le hemos dicho además las condiciones de trabajo que nosotros aspiramos No hay respuesta Tampoco hay un cronograma de trabajo Y por lo tanto, si no hay cronograma de trabajo Si no hay respuesta, hay paro El gobierno tiene en su mano el evitar nuevas movilizaciones Y para ello basta con que nos sentemos en una mesa Concordemos en una solución respecto al reajuste Planteado por los trabajadores del sector público Antes del 15 de noviembre Y así estamos en condiciones de retornar a la normalidad A todos los funcionamientos de los servicios públicos Somos la única organización de salud Que ha hecho un paro durante este gobierno de derecha La única Y por ello nos han sacado la cresta Entonces creo que tenemos fundadas razones Para sostener que la pelea del reajuste del sector público Debería ser con inclusión de todos No con algunos Venimos con nuestro representante Con nuestros compañeros A defender el reajuste del 8,8% Porque creemos que es un reajuste necesario Para todos los trabajadores del servicio público De la administración pública Porque estamos siempre trabajando para el pueblo Bueno, el paro de nosotros es muy significativo Porque tiene que ver con alguna falencia Que se están dando en lo que son los municipios Nosotros somos trabajadores municipales En donde hay una diferencia tremenda Entre los sueldos que ganan los trabajadores del sector público centralizado Y nosotros somos trabajadores del sector público descentralizado Entonces hay una brecha tremenda entre ellos y nosotros No hemos tenido un gobierno que se haya hecho cargo De los temas de los trabajadores del Estado No tenemos carrera funcionaria Hay falta de respeto a los funcionarios en la gestión de los servicios Si hoy día somos los que estamos Tenemos que duplicar esta cantidad de funcionarios Para las siguientes movilizaciones y acciones Que se organizen desde la mesa del sector público Tenemos que demostrarle al gobierno que somos muchos más Y que estamos todos por esta causa en la calle Hay personas que no se atraen a venir acá Y que quieren disfrutar de los beneficios que vamos a lograr todos juntos en realidad El que tanto reclama, que todos reclaman tanto Sentado en primera fila viendo esta película de espanto Quizá no le cause llanto, pero afuera hay más que unos cuantos Que por lo que también la afecta se encuentran manifestando Ay, ay, cuantos serán Los que guardan descontento, pero pudiendo no se alzarán Ay, ay, cuantos serán Los que nunca meten las manos al horno, pero igual comen del pan Es que sencillo ser amarillo, ser de los pillos Gozar después de todo lo que logran los demás Para el montaón, el buey como mosca no tiene brillo Ser amarillo bien poco tiene de dignidad Ser amarillo bien poco tiene de dignidad